Mi Dios quiero la llanura, sus bellezas naturales Hizo los ríos y los peces con hermosos terrenales Agua caigones de abajo, de vertientes y ronales Adornando sus orillas de fronzos chaparrales Meritia brillando lindos, gran paleta de animales Donde se ve la bancada comiendo entre los pajales Y se planta en tierra fértil, murdiado de juzgales Como el mago delicioso y hermoso tomo chalales A Jesucristo bendito los tengo como pagales Lo que él hizo conmigo de verdad y tan llamales El pecado de la costa me rebastó de los males Y me secó entre los príncipes y hogares celestiales Me dio la vida y la paz y cambió mis ideales Nueva forma de vivir para pensar con cabales Cambió mi forma de hablar, también cambió mi forma de hablar Porque siempre a veces yo con sus guayas me guisales Amigos de que me escuche, estamos en buenas sociales Venga, se está redentor, no me ponga más iguales La Biblia se está cumpliendo y me acristo las señales El Señor está que llega en estos tiempos finales Es un grito para mí, es la piel de los panales Yo nunca lo dejaré ni que me encampen a vales Por siempre le cantaré con mis notas musicales Por eso grito que a Cristo bendito, aunque no iguales Bye Un espl видero Un esplor Un esplor Un esplor Un esplor Un esplor ¡Gracias!